Es un acuerdo sumamente importante entre el municipio de Morón y Telam porque nos permite el acceso irrestricto a todos los contenidos que trabaje la agencia de manera de poder estar al corriente de los asuntos más relevantes que sucedan en el país, en la región, en el mundo y a su vez también ser una fuente de información, de contenidos para el conjunto de los medios que operan cotidianamente en nuestro distrito los medios locales, de alcance regional y nacional también para facilitar el acceso a esto, garantizar el libre ejercicio de la expresión de la comunicación, con lo cual para nosotros era sumamente importante tiene una trascendencia estratégica estar firmando este acuerdo que viene de alguna manera a plasmar una relación ya desde hace mucho tiempo que se ratifica ahora bajo la conducción de Martín y para mí es un inmenso honor en nombre del gobierno que me toca presidir estar celebrando este acuerdo. Primero volver a Morón, donde he vivido muchos años donde me he desempeñado profesionalmente durante 23 años donde han vivido y se han creado mis hijos donde fue secuestrada y desaparecida Rocío, mi mujer la mamá de Bárbara y Camilo y donde tengo muchos amigos, he jugado mucho al papi fútbol tenemos muchos trofeos de campeonatos ganados, empatados y perdidos y bueno, parte de mi vida, así que para mí en lo personal una gran satisfacción y después seguir cumpliendo con el área de desarrollo federal de incorporar a los municipios como actores de la comunicación y de vuelta porque hay que construir un sistema federal que sea muy activo, muy lugar por lugar para poder reflejar lo que es Argentina y poder vernos unos a otros. Gracias.